Bueno, antes de nada, muchas gracias a todos por venir. Muchas gracias a LACNAC por recibirnos hoy, muchas gracias a Chiado por embarcarse en este proyecto que llamamos Nómada y por supuesto a todos vosotros por venir a este mes. Va a ser muy sencillito, vamos a hacer 15, 10, 15, 15, 20 minutos una pequeña presentación sobre quién soy, qué es el proyecto Nómada, qué podemos encontrar en este libro, por qué se ha realizado y a qué público va destinado. Luego tenemos todo el tiempo del mundo, si alguien tiene alguna inquietud, quieres hablar de una curiosidad o un viaje, o surge alguna pregunta, estoy a vuestra total disposición. Vamos a ver una serie de fotografías que no pretenden contar historias completas, pero sí darnos una idea de qué podemos ver en el libro, para amenizar un poco y dar un poco de ejemplo de qué vamos a hablar hoy. Bien, yo soy Felipe Pasolás, soy fotógrafo, soy fotoperiodista, siempre he realizado fotografía de aventura, fotografía de viajes, yo empecé trabajando en mi formación académica, se basa mucho en finanzas, yo estudié empresariales, y con el tiempo siempre he realizado fotografía y pasé al mundo de la fotografía. Los últimos años me dedico a documentar fotografía de conflictos para medios nacionales e internacionales, pero hay que comentar que en este libro no se trata ningún tema de conflicto, es una primera etapa de mi carrera profesional que cubre 8 o 10 años de viajes alrededor del mundo, con una fotografía muy sencilla que trata de contar historias amenas, una fotografía de paisaje, documental, que va cambiando conforme va evolucionando la estructura del libro. Actualmente me dedico a la docencia y lo compagino con trabajos profesionales y sigo realizando coberturas en zona de conflicto. Hace un par de meses regresé de Irak, estas navidades, de cubrir la ofensiva en Mosul, y hemos lanzado Nómada este año. ¿Qué es Nómada? Nómada es un libro que recopila una serie de reportajes que se han realizado en los últimos años y que se han publicado en distintas partes del mundo, Estados Unidos y Latinoamérica sobre todo, pero que no habían visto la luz en su mayoría en España. Y pensamos que era una buena idea, junto con la editorial, publicarlo en territorio nacional para que se diera a conocer el trabajo aquí en España. Además he aprovechado la oportunidad para sacar del cajón, sacar del baú, fotografías que habían sido inéditas a la hora de realizar esos reportajes en el extranjero. ¿Por qué? Porque muchas veces por los requisitos editoriales o comerciales, el reportaje completo no tiene cabida, porque no tiene tiro comercial, o porque es demasiado extenso, por distintas casuísticas. Y este libro era una oportunidad para hacer mérito y justicia a esas personas que fotografiamos durante nuestras carreras como fotógrafos, que en realidad son de lo que vivimos, de fotografiar personas, y poder contar detalles de sus historias, que para ellos son muy importantes, y en este libro, al ser extenso, teníamos esa oportunidad. Este libro se estructura con una serie de... es eminentemente fotográfico, tenemos una serie de consejos al principio de fotografía para ayudar a aquellos que tengan cierto interés o inquietud en aprender fotografía, podemos tener ciertos... podemos conseguir ciertos consejos para mejorar nuestra fotografía y en muy poco tiempo aumentar cualitativamente el nivel fotográfico que tenemos. Son consejos muy sencillos que yo enseño siempre a mis alumnos y siempre que se me pide un consejo de fotografía, la única diferencia es que lleva tiempo naturalizarlos, es el único truco. Hay que tener un poco de paciencia y naturalizarlos como todo. El ojo es un músculo, tenemos que entrenarlo, y eso poquito a poco podemos tener buenos resultados. Nómada comienza con una serie de reportajes muy informativos, muy descriptivos, cómo se sobreviven las selvas del Amazonas, cómo se trabaja con fríos polares en el norte de Noruega, cómo viven los nómadas en el desierto del Sáhara a día de hoy, expediciones de aventura atravesando Mongolia desde China, desde Kazajistán hasta China. Pero poco a poco, conforme va evolucionando la estructura y el cuerpo del libro, se van incrementando una serie de reportajes con más contenido fotoperiodístico y un poco más conductante. Vamos a encontrar reportajes sobre el contrabando de combustible entre la guajira colombiana y la guajira venezolana. Vamos a encontrar cómo se desarrolla la inmigración desde Senegal a España. Hace muchos años, cuando era noticia, los cayucos que venían desde Senegal hasta el sur de Europa, cómo eso se mezcla y se compagina con la economía local. El cultivo de café, algo mucho más placentero. Colombia, uno de los países exportadores más importantes del mundo, casualmente es el país que peor café consume porque el 90% de su café de calidad se exporta al extranjero. Casuísticas que los países que mejor materia prima tienen no pueden disfrutar de ella. Entonces, conforme va evolucionando la última parte del libro, estos documentales, estos reportajes se van enraizando, se van complicando un poquito más. Entonces, va en ánimo con el libro porque si uno va evolucionando y va consumiendo más imagen y va viendo más fotografías, va formando una conciencia visual y por lo tanto, de un modo natural, va demandando una mejor calidad de fotografía. Y eso es lo que se pretende, que uno empiece con una trayectoria más suave al principio y conforme va asentando esa imagen, esa visión, puede ir demandando al autor y al libro un texto más profundo, una imagen que cuente más historias o la historia de otra manera y que además tenga una información importante. Normalmente todo el mundo me pregunta el título del libro, nómada, porque hace colación a todos de salir de viajes, a saltar de un hemisferio al otro, de documentar tribus. En realidad, intenta satisfacer la necesidad de conocimiento. Por eso el libro está documentado con distintas píldoras y reportajes, para ir intentando saciar un poco la necesidad que tenemos de conocer y de saber. Porque una de las anécdotas principales del libro es que uno puede saltar por distintos continentes y a la hora de sentarse a tomar café, de comer, de beber, de compartir hospitalidad con una familia, al final los seres humanos no son tan diferentes. Somos muy parecidos y incluso si hablamos otro idioma. Y esa es una de las anécdotas más importantes del libro. Y es una píldora de conocimiento que me gusta hacer mucho hincapié, sobre todo en estos tiempos turbulentos que vivimos, que tenemos tantas fronteras, tantas barreras, tantos conflictos. Pues es importante hacer un poco mención de que a ciertos niveles los seres humanos somos todos iguales. Y la fotografía, al ser comunicación visual, tiene que ser una herramienta para poder expresar esas cosas. El objetivo de este libro es un poco ambicioso, porque intenta, siempre que uno realiza el libro, seamos sinceros, tiene un componente egoísta, porque el autor quiere presumir de él. Este libro intenta dar un paraguas profesional a muchas áreas de trayectoria, que debido a los tiempos que corren, que todo lo tenemos en Internet, que todo es demasiado rápido, que todo es demasiado intangible, muchas veces perdemos la percepción de cosas que todos compartimos. La fotografía ya es muchos, muchos... Ahora hay un montón de noticias virales de muchos maestros y grandes profesores de la fotografía que dicen que la fotografía ha muerto. Entonces es muy polémico y sirve también... Esos titulares se ensalzan un poco para fomentar o vender noticias. No es que la fotografía haya muerto, en mi opinión. Es que se consume de otra manera. Es una industria en realidad muy joven, si uno lo compara con profesiones muy tradicionales que tienen siglos y siglos de antigüedad. Entonces la fotografía no deja de ser un bebé. Y como toda industria cambia con la tecnología, porque los fotógrafos tratamos con tecnología y con seres humanos. Y son dos cosas que están en continua evolución. Nuestros objetos que fotografiamos cambian según el país y cambian según la evolución del ser humano y la tecnología avanza con ellos. Entonces, como toda industria, se tiene que reconstruir, se tiene que regenerar y va a cambiar. De ahí que salgan ese tipo de comentarios. Ciertamente, yo hay muchos que los comparto y otros no. Y realmente este libro, uno de los objetivos es que se puede hacer eco de esos comentarios que son vivir la fotografía de otra manera. La fotografía tiene que completar un círculo sensorial que se materializa cuando se imprime. Tenemos unas tintas, un papel... Y hay algo muy curioso. Todo el mundo invierte muchísimo más tiempo en una fotografía cuando se ha materializado. Y en Internet, en un portátil, en un iPad, todo el mundo estamos acostumbrados a ver 200 imágenes en muy poco tiempo. Por lo cual, no invita a la reflexión, no se prepara los detalles, no hay que evaluar la calidad. Pero cuando uno la tiene en papel, ahí sí es cuando uno realmente, no sé si es por la magia del libro, porque nos recuerda a otro tiempo que teníamos otros álbumes, y nos hacía otros recuerdos familiares, y nos evoca otra conducta, pero sí es verdad que todo es más lento. Y por lo tanto, cuando uno da pasos más lentos, afianza conocimiento, reflexiona más, puede tener una percepción diferente de aquello que está viendo. Entonces, objetivos. Comunicar la fotografía de otra manera. Como es comunicación visual, si estas fotografías se quedaran en un cajón, lo mismo es cuando nos publiquemos libros de conflicto, no tendría ningún sentido ir a una guerra, reivindicar la vida, para tener unas fotografías que no contasen qué está pasando. Esto a otro nivel es exactamente igual. Entonces, intentamos dar una presentación del trabajo de muchos años de carrera, que de un paraguas profesional, comunicar, intentamos darle un valor añadido a la fotografía, de acuerdo con esta materialización. Realmente, el público objetivo de este libro es muy amplio. Es cualquiera que le interese la fotografía, que le guste, que simplemente tenga curiosidad por saber qué pasa en otras partes del mundo, que quiera aprender. Por lo tanto, es un libro muy genérico. Yo espero que se quede, cuando se terminen las 400 páginas del libro, se germine una pequeña semillita que te den ganas de saber más, o de continuar, o de visitar, o de una pequeña motivación por viajar más. Porque es lo que realmente a uno le hable el abanico, y las posibilidades, y las ganas de pensar qué es lo que pasa en este momento. Mira, por ejemplo, esto es en el río Amazonas, esto es cerca de Iquitos. Esto fue una expedición que intenté realizar desde Bucalpa a Iquitos, en Barcaza, porque normalmente el Amazonas, el río de vida, porque también es autovía, es autopista, entonces se realiza mercancía con muchísimos materiales. Y el ser humano queda relegado en un segundo lugar, por lo tanto, primero tienen prioridad un viaje a las mercancías y luego los seres humanos. Pero en función de la época o de los monzones, las barcazas se quedan estancadas en el Amazonas, se pueden pasar varias semanas, y no hay ningún tipo de transporte, incluido alimento. Esto es la Guajira colombiana, los indios Guayú viven en la Guajira, y es un territorio que se divide entre Colombia y Venezuela, y tiene una zona militarizada. ¿Qué es lo que ocurre? La gasolina en Venezuela está subvencionada, es gratuita, pero la gasolina en Colombia tiene precio estadounidense, por la regulación del mercado de materias primas colombianas. ¿Qué es lo que ocurre? Los Guayú tienen su propia constitución indígena, por lo tanto, no respetan la constitución ni que los venezolanos ni que los venezolanos. Consideran que es su territorio, que son una nación que realiza intercambio y mercadería y hacen caso a misa de las fronteras estabilidas por ambos países. ¿Qué es lo que ocurre? Hay un gran contrabando de combustible desde Colombia hasta Venezuela y desde ahí se reventa. ¿Qué ocurre? Además, tiene una de las grandes zonas de minería, las minas más grandes del mundo de carbón hacia el abierto, que es el Cerrejón, por lo cuanto, el gobierno tiene que subsidiar a las familias indígenas para poder explotar la mina porque están en su territorio y consiguen regalías. Felizmente, hay un gran problema de alcoholismo y al tener regalías ya no hay que trabajar y, por lo tanto, hay una controversia social importante. Es muy complicado. Hay muchas fotografías de ciudades icónicas porque es un reto fotografiar algo que hemos visto mil veces. ¿Qué fotografía hace uno de Nueva York que no se haya hecho? Es extremadamente complicado. Pero creo que es un buen ejercicio porque todos tenemos que intentar presionarnos para conseguir algo más o es lo grande de la fotografía. Por eso es tan popular. Porque hayamos estado mil veces en un sitio o todos cercamos una cámara, todos contamos historias de una manera diferente aunque hayamos estado en el mismo lugar y en el mismo sitio. la experiencia es muy diferente. Eso es Nueva York. El chino es Chinatown. Es Chinatown porque al final tienes núcleos de población y inmigración. Al final va todo muy unido. Es decir, somos seres humanos muy parecidos, tenemos comunidades de inmigrantes en países que no tienen nada que ver y es una olla en la que todo se cuece que te hace ver que el mundo no es tan grande a veces. Esto es Colombia, esto es Manizales, es el eje cafetero, es el espíritu muy popular en España en los 80, en los 90 con Juan Valdés. ¿Quién no recuerda los anuncios de Juan Valdés? Aquí nació y sigue siendo un icono en el país. Es decir, ellos tienen sus concursos de Mr. Juan Valdés para ver qué bigota representa mejor Colombia en el exterior y eso es café. Eso también. Esto fue la mejor forma de conocer, de fotografiar es invertir mucho tiempo y vivir con ellos. Yo vivía en Colombia, pues vives con el hecho de la finca en época de recolección, el café se recolecta durante todo el año y entonces vives con los agricultores, vives con los recolectores y eso es lo que te da carta blanca. Al principio es un poco extraño y cuando pasas un par de semanas con ellos te puedes naturalizar y entonces la fotografía deja de ser importante para ellos y puedes documentar el trabajo sin tu ser intruso. Lo único que tienes que invertir tiempo y esfuerzo, porque ya comes con ellos, cantas con ellos, bebes con ellos y trabajas con ellos, pues dejan de ver al fotógrafo que hay y puedes iniciarte con ellos. Esto es la Patagonia, la Patagonia chilena y argentina. aquí hubo muchos reportajes que se publicaron en Argentina y otras partes del mundo y me parecía bueno hacerle justicia llegar a tierra de fuego al fin del mundo que es una navarría tan en el hospital. Muchas gracias a todos. Gracias.